Bueno, me siento súper orgullosa antes que todo, porque la promoción ha sido una promoción excelente. Univision, mi segunda casa, porque he trabajado muchos años con Univision, mi compañero Iván, y todo el personaje de Univision nos han apoyado en esta promoción Amor 107.5, nos apoyó con una promoción excelente en el aire, regalando tickets. Tickets a todas las personas que ustedes vieron antes de hablar conmigo. Se llenó, estaban llorando, los vi reírse, que fue una película que tocó muchos corazones. Y para mí como agencia es un honor representar una película con un mensaje familiar, porque aquí lo más importante es la familia, el amor, y ese es el mensaje que esta película a mí como persona me transmitió como nacional, quiero transmitir amor, ser fuente desde unión. Y gracias Iván, porque todo ha sido excelente. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, con Amor 107.5, hoy aquí dedicándole este apoyo a la familia latina.